Música Próximamente saldremos a consultas públicas, a foros por todas las entidades federativas, por cada uno de los rincones del país, para conocer cómo reinventamos esta agenda. Lo que se está tratando de resolver a través de este esquema de colaboración de políticas públicas, de gestión de políticas públicas, es resolver derechos fundamentales de las personas. Un derecho al medio ambiente sano, recolección de basura. Un derecho a la salud, que exista obviamente medicamento en mi clínica.